Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme en Guaracha Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar, yo lo invitaré a cantar Conmigo si, ¡epa! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Ay! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! Ahora que yo estoy presente ¡Que cante mi gente! Díganme lo que tienen que decir ¡Que cante mi gente! Que yo canto como el coqui ¡Que cante mi gente! Y el coqui de Puerto Rico ¡Que cante mi gente! Y te digo que suena mejor que el gibarito ¡Que cante mi gente! ¡Lole, lola y lole, lola y lola! ¡Que cante mi gente! ¡Que yo te canto de verdad! ¡Mamá!